La pregunta oral en pleno sobre medidas para mantener abiertos los comedores de centros escolares de la región durante los meses de verano, junto con actividades lúdicas y formativas, formulada por doña Ascensión Ludeña López, del Grupo Parlamentario Socialista. La autora de la pregunta, señora Ludeña, tiene la palabra para formularla. Gracias, señora presidenta. El pasado día 23 de julio de 2015 se aprobó por unanimidad en esta Cámara una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para garantizar la apertura de los comedores escolares en verano, junto con actividades lúdicas y formativas. ¿Qué medidas va a adoptar la Consejería de Educación para cumplir esta moción y mantener abiertos los comedores escolares en verano? Pues efectivamente, señora diputada, la moción en pleno número 4, presentada por su grupo sobre este mismo tema y debatida en esta Cámara en julio de 2015 por la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades, puso de manifiesto la competencia de esa consejería en actuaciones fuera del curso escolar en cuanto a comedores sociales para alumnos en periodo estival. En ese sentido, yo ya he señalado antes que colaboraremos con ellos para el buen funcionamiento de esos comedores. Gracias, señora vicepresidenta. Señora consejera, ya se lo explicamos en aquel momento. No hablamos de comedores sociales. Hablamos de comedores escolares junto con actividades lúdicas y formativas. Comedores en los centros escolares, escuelas de verano, etcétera, etcétera, competencia de la Consejería de Educación. Sé que su respuesta va a ser que harán todo lo posible, pero esta es una de las tantas mociones que ustedes han incumplido, señora consejera. Pero aquí hablamos de un tema especialmente sensible. Hablamos de niños y niñas. Hablamos de niños y niñas a los que los comedores escolares les están aportando esa única comida diaria. Durante el curso escolar, los comedores escolares permiten a muchos niños y niñas una alimentación estructurada. Cumpla esta moción. Señora consejera, es su obligación, es su responsabilidad. Con acciones como esta, usted ganará en credibilidad y confianza que falta le hace a su Gobierno. Demuestre fortaleza y exija a su Gobierno que preste especial atención a los niños y niñas de nuestra región. Para que este verano podamos contar una historia diferente. Que esta comunidad se sume a las comunidades socialistas, la comunidad valenciana, Extremadura, que ya fueron noticias el verano pasado, por garantizar una alimentación adecuada junto con actividades formativas a los niños y niñas. Súmense a las comunidades que dan buenas noticias, que nos podamos sentir orgullosos como murcianos y murcianas. A las comunidades autónomas como la comunidad valenciana, Extremadura, Andalucía, que ya fueron noticias por garantizar estas comunidades. Súmense a estas noticias. Necesitamos salir en prensa para que todos los niños y niñas tengan libros de texto. Tenemos que ser noticias por tener abiertos los comedores escolares y las escuelas de verano, por pagar lo que es suyo a los interinos. Señora consejera, tenemos que ser noticias por atender como es debido a nuestros niños y a nuestras niñas. Ahora mismo somos noticias por todo lo contrario, somos noticias por la presunta corrupción del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez en esta región. Súmense, únanse a los ayuntamientos que han puesto en marcha y pusieron en marcha un mes después de tomar posesión los bancos de libros de texto y pusieron en marcha los comedores escolares junto con actividades lúdicas y formativas. Díganle que sí. Al Ayuntamiento de Cartagena le han dicho que no tienen dinero para poner en marcha comedores, pero lo están haciendo el de Caravaca, el de Águila, el de Cartagena, el de Cejín, el de Santomera. Gobiernos, gobiernos municipales que están tomando carta ante la dejadez de la Consejería de Educación. No les da vergüenza hacer transferencias de crédito de más de 300.000 euros para pagar a sus asesores. Y, sin embargo, no van a abrir los comedores escolares junto con actividades para los niños y niñas de nuestra región que más lo necesitan. Dígales que sí, señora consejera. Espera un momentito, señora Ludeña. Creo que en el Pleno hay un poco de ruido como para que podamos seguir su discurso. Dígales que sí, señora consejera. Dígales que sí. No les vuelva a pedir paciencia a quien no puede esperar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. En el turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Pues, mire, señora Ludeña, la verdad que creo que pocas lecciones pueden dar a ustedes de confianza y credibilidad. Dicho eso, voy a decir que con que viniera un consejero o dos a la Asamblea sería lo mismo, porque oímos lo mismo y tendremos que responder lo mismo. Claro que es que normalmente lo que quieren es distraernos de la pregunta que tenemos que responder. Como todo lo demás ha quedado ya bien respondido por el propio presidente, que lo ha hecho muy bien, rotundamente, y por muchos de los diputados que han intervenido y de los consejeros, pues yo voy a ir a lo mío. Mire, nosotros hemos dado muchas buenas noticias, muchas buenas noticias, que también el presidente las ha nombrado con todos los pactos que hemos hecho y, generalmente, también lo estamos dando con las cifras del abandono escolar en esta región. Cosa que, mire usted, una de las zonas que usted ha nombrado de la región y que ha nombrado Andalucía, pues está bastante por detrás de nosotros en temas tan importantes como el abandono escolar. Por lo tanto, no dan tantas buenas noticias. Sus gobiernos no dan tantas buenas noticias. Yo he hablado ya de la deuda con los libreros en Aragón y en Extremadura, que en Extremadura también le deben mucho dinero a los libreros. De manera que, por lo tanto, los niños necesitan libros y los libreros tienen niños que tienen que comer también, señora Ludeña. Los libreros también tienen niños que tienen que comer. Pero, mire, señor Ibar, por favor, por favor, señor Ibar, mire, ningún niño de esta región que va a los comedores escolares, que necesita comedor escolar, se queda sin él. Porque donde no termina de llegar la consejería, desde luego llegan los convenios que hacemos con Cáritas y otras ONGs. Pero le digo más, también estamos haciendo todo lo posible porque en todos ellos haya alimentación saludable, totalmente saludable. Van todos los contratos con las empresas y también va, y sobre todo, ¿para qué? En un convenio con la Universidad de Murcia, con el profesor Salvador Zamora. ¿Por qué? Para que precisamente esos niños que más lo necesitan tengan una alimentación muy saludable, porque otros niños la pueden tener también en su casa. Por lo tanto, para eso lo estamos haciendo también. Así que, mire, la competencia efectivamente la tiene la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y con ellos estamos colaborando continuamente y también con muchos ayuntamientos que así nos lo solicitan. Por ejemplo, y también con algunas de las organizaciones, como acabo de decir. Por ejemplo, con la Asociación Liga para la Educación y la Cultura de Archena y el CEI Micaela Sanz. Con la Asociación Columbares, con el CEI Cristo del Valle de la Torre Agüera, CEI San Juan Bautista de Alquerías y el Ayuntamiento de Mazarrón, con el CEI Francisco Caparrón y CEI Bahía. Y para el verano de 2015 solicitaron autorización para utilizar el comedor escolar en verano en las siguientes entidades. Ayuntamiento de Murcia y Asociación Columbares. Y no os digo los CEI porque si no, no me daría tiempo. Cruz Roja de Murcia. Asociación Liga para la Educación y la Cultura. Asociación Animunis. Ayuntamiento de Cieza y Ayuntamiento de Águilas y Cáritas. En este verano próximo tenemos también la petición, tanto que decía usted, del Ayuntamiento de Cartagena para colaborar con nosotros. Y le vamos a dejar los comedores de los CEI Baníbal, CEI Azdrúbal, Estela Amaris, Concepción Arenal, Vicente Medina, Zorín, San Isidoro. Si quiere callar, yo la he escuchado, por favor. San Giner de la Jara, Santa Florentina, Mediterráneo y Antonio Ulloa. Asociación Columbares, Nuestra Señora de la Fuente Santa, Beniaján, CEI Cristo de Valle, Torre Agüera, CEI San Juan Bautista de Alquerías y CEI Francisco Noguera de Saura de San José de la Vega. Y señora Ludeña, no le voy a decir que hacemos lo posible. No le voy a decir que hacemos lo posible. Hacemos todo lo que hacen en otras consejerías, porque la semana pasada estuve, hace dos semanas estuve reunida con un montón de consejeros de educación, que somos los que tenemos la responsabilidad, sea el Gobierno que sea, y somos los que verdaderamente tenemos la preocupación y la responsabilidad. Lo demás puede ser nada más que cantos de sirena, que es lo que usted hace aquí para lucirse. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez Mora.